¿Dónde comprar bolsos baratos? El día de hoy venimos a grabar a Estados Unidos por esa barata que te arrebata Venimos por todo tipo de marcas Michael Kors, Tommy, Donna Karan, de todas Así es que por favor acompáñenme con el video Burlington es una tienda minorista estadounidense de grandes almacenes que cuenta con 631 tiendas en 40 estados en tan solo Estados Unidos y Puerto Rico La tienda Burlington inicialmente vendía abrigos y chaquetas al por mayor pero para volverse menos dependientes del negocio de abrigos por temporada gradualmente comenzaron a agregar tiendas de vestir y accesorios adicionales hasta que finalmente se expandieron en ropa de cama, artículos de regalo un departamento para bebés, zapatos y bueno Comprar aquí es como una búsqueda del tesoro cada semana llegan artículos distintos tanto en la tienda física como en la tienda online los descuentos son hasta del 60% lo que me gusta de esta tienda es que en la mayoría de las etiquetas viene el precio original del artículo y luego el precio con el que lo vas a adquirir por lo que fácilmente vas a saber si vale la pena comprar o no el artículo el día de hoy nos enfocaremos en bolsos de mano en esta tienda podrás encontrar de todo tipo de estilos siempre y cuando sean bolsos de mano pero lo más increíble son las marcas que se manejan como Rossetti, Bebe, Puma, Kenneth Cole, Rebook, Valentina y muchos más haciendo este vídeo me di a la tarea de investigar un poco de los diferentes bolsos que puedes encontrar aquí como clásicas bolsas ovos, embragues, crossbody, mochilas, bolsas de noche, bolsas de hombro y todo tipo de bolsos mientras les sigo contando este chorito sigan por favor viendo los precios, las marcas y wow se van a sorprender bueno los colores cambian con la temporada pero hay algunos estilos de bolsas y carteras que han resistido la prueba del tiempo en múltiples mercados pero sabes por qué el mercado de los bolsos es tan rentable bueno toda mujer sueña con llegar a tener algún día una bolsa de diseñador o marca original ¿por qué? la respuesta es muy simple una bolsa nutre su ego y se vuelve aspiracional ya que es sinónimo de lujo y exclusividad y bien ahora imagínate que las mujeres necesitan al menos una de cada color si así como lo están oyendo y si son unas loquillas como mi esposa bueno ni les cuento que compra una cada vez que me distraigo no bueno la reventa o el comercio serán una super idea espero que hayan estado poniendo atención mientras estaba yo contándoles este choro miren que bonitas bolsas Steve Maiden rosa ¿qué tal? 98 dólares bueno ese es el precio original aquí por ejemplo déjenme buscar a ver si en cuanto el descuento miren 34.99 35 dólares 700 pesos Steve Maiden wow super barato hasta me estoy trabando amigos por ejemplo esta bolsa cuesta 79.99 esta Tommy de 29.99 que son 30 dólares a 600 pesos en pesos mexicanos wow miren Guess estas otras no las conozco están muy bonitas por ejemplo la roja esta Guess oigan díganme chicos chicas realmente se dice bolsas o bolsas no sé cómo se dice pero bueno esta verde ¿qué tal eh? vienen hasta con la cosmetiquera estas floreadas ¿qué tal eh? son unclean miren esta por ejemplo cuesta 69 y está rebajada a 27.99 28 dólares por dos 560 pesitos ¿qué tal? wow hay unos super precios por eso a mí me encanta venir aquí porque encuentro muchos muy buenos precios para la reventa y la verdad no voy a dejar pasar la oportunidad de nuevo y por lo menos unas 20 si me llevo miren esta Michael Kors pequeñita está muy padre también están aquí Guess se dan cuenta están colocadas por colores hay varios tipos por ejemplo estamos viendo algunas grises Guess ¿qué tal eh? miren por ejemplo esta marca no sé yo en México no la he visto mucho pero aquí la veo muy constantemente cuesta 27.99 está súper bien miren estos bolsos pequeñitos para no andar cargando el bolso completo nada más para traer la cartera y el celular y ¿qué tal eh? vámonos a la calle vámonos al mercado vámonos por las compras o al cine ¿qué tal? wow miren por ejemplo estamos viendo puras tonalidades blancas aquí estamos viendo esta este bolso azul yo no lo conozco ¿conocen esa marca? Tracker miren fila es como muy deportiva la verdad no me gusta acá estamos viendo por ejemplo Calvin Klein miren esta roja otra vez otra fila de esas que no me gustan cuesta 15 dólares por 300 pesos no si me la llevo ya hasta me está gustando con el precio hace que se me haga bastante atractiva ¿qué tal eh? miren esta color mira es marca bebé está bonita costaba 20 dólares ya no les enseñé el precio perdón soy un egoísta aquí estamos viendo unas como color camello miren esta gris ¿qué tal eh? hay de varios tipos chicos entonces hay de todo tipo miren esta ¿qué tal? ¿cómo se llaman esos como botoncitos? son como como una especie de estoperoles ¿no? especie de estoperoles no estoperoles miren por ejemplo aquí esta bolsa negra ¿qué tal? ¡ay! la zona de las carteras ¿qué tal eh? y las de fiesta para vestido de noche muy bien para ir todos elegantes pues aquí estamos viendo todo tipo de monederos carteras de todo tipo de colores temporadas muy muy bonitas también miren estos son como de noche 24.99 para su vestido de noche ¿qué tal eh? súper bien bueno vamos a pasar a ver todavía los bolsos miren esta mochilita de Steve Maiden de 39.99 400 800 pesos precio México ¿qué tal? súper regalada miren estos estos bolsos ¿qué tal? son mochilitas 34.99 ¿qué tal? muy bien ¿no? me gustan también de estas voy a llevar porque mi público mi clientela me las pide bueno esas yo les digo mochilitas pero los que son más fifís les llaman backpacks están muy bonitas y se venden súper bien las que a mí se me mueven más son las Steve Maiden porque no están tan caras y se les gana bastante bien o por lo menos esas son las que a mí me funcionan hay de otros tipos como esta guest miren qué tal esta infantil más guest de colores miren Steve Maiden esta moradita Tommy ¿qué tal? Tommy también es muy vendible no sé ustedes pero Tommy miren la fila que pasó hay unas que por ejemplo acá en Estados Unidos son conocidas pero en México no tanto y con esas la verdad no me arriesgo aunque las vea baratas porque si no miren al Tommy perdón Puma 19.90 20.400 pesos está bien barato ya me emocioné pues la verdad aquí es uno de los lugares donde mejor me surto por ejemplo cuando se trata de bolsos mochilas y todo ese tipo de productos entonces a mí por ejemplo me ha funcionado mucho compro bastantes las aplasto bien y vámonos para México y ya saben amigos si quieren encontrar los mejores precios en bolsos no duden en venir a Burlington así mismo platícame en la caja de los comentarios a donde quieres que vaya la próxima vez no dejes de suscribirte dar like y compartir yo soy Christopher Salazar y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!